Hola que tal y bienvenidos a mi canal pues básicamente les quiero contar lo que está pasando en la mañana fui a mi cita prenatal y me dijeron que pues ya me pasé de las semanas entonces me van a llamar más o menos como en dos horas para hacerme una cita para inducirme el doctor me chequeó para ver si no estaba dilatada ya que he estado teniendo contracciones como las he estado mencionando y me dijo que no, que no, todavía no he dilatado nada pero me lastimó mucho al revisarme y cuando llegué aquí a la casa usé el baño y cuando me limpie pues había moco con sangre lo que quiere decir que el parto pues va a comenzar entonces ahorita este me estoy haciendo me hice un té de clavos con canela que se supone que me va a ayudar con las contracciones para empezar las contracciones y el amor de parto siento mucha presión en la parte de aquí ya que el doctor siento que me lastimó al revisarme pues es algo incómodo y doloroso y pues eso lo que está pasando ahorita ahorita voy a tomar mi té y ya les voy contando que está pasando ahorita sigo sintiendo como molestias en la parte baja del vientre, poquitas contracciones nada todavía muy grave me tomé mi té y no siento como que me está ayudando en nada pero el baby se está moviendo y este pues voy a tratar de descansar un ratito a ver qué pasa si siguen si contracciones vienen o no y ya yo les aviso que está pasando en un ratito ok eso como vieron ahorita vamos saliendo de la casa este ayer estuvieron viendo ya este parte ahora es el siguiente día más bien que les explico ahora ya es este es jueves jueves 8 de noviembre este pues como les dije fui al médico me checaron y cuando llegué lo que les conté de la sangre y eso me tomé el té ya pudieron ver y sentí como que si las contracciones siguen igual me siguen dando digamos como cada hora cada hora y media si las he sentido un poquito más fuertes pero igual no es como como que yo sienta que va a empezar el parto o así este porque no siguen constantes pero te están viendo es que alguien está aquí a la vez anyway el día de ayer les dije que me iba a llamar ya no me llamaron y me llamaron el día de hoy más bien yo llamé para preguntar qué estaba pasando me dijeron que todavía estaban trabajando todavía estaban trabajando en eso y yo este llamé el día de hoy y me dijeron que se disculparon porque no me llamaron el día de ayer y me dijeron que me iban a llamar como eso de una hora y media después me llamaron como a las tres horas como eso de las cuatro y media de la tarde el día de hoy me dijeron que ya tenían la cita para inducirme en el hospital y que tenía que estar ahí a las seis de la tarde ahora son las 7 44 y pues como yo más que todo quiero ir para que vean que el bebé esté bien que esté moviendo si ya estoy algo dilatada pues que comiencen pues digamos ayudarme con las contracciones pero si no estoy dilatada nada eso tal vez vamos a hacer la cita para el día de mañana verdad sí dependiendo lo que el doctor diga porque recuerdo que una vez ellos te chequean le llaman al doctor y le dicen el estatus más o menos cómo estás yo me imagino que porque sabe que mañana es el día que te dieron máximo el límite pues él va a decir que te quedes pero tú vamos a preguntar vamos a decirle la enfermedad que le llame que le diga que que no es nuestro primer bebé y que pues depende como más que todo lo que tú quieras verdad si podemos esperar para mañana queremos que sea lo más natural posible y quisiéramos queremos que no hay necesidad pero si él dice que no que el bebé está en riesgo pues obviamente ya nos quedamos no nos quedamos no nos quedamos no vamos a regalar el bebé pero claro queremos ver que esté todo bien yo creo que ya una experiencia muy dolorosa en la familia por este tanto en el lado de en el momento de que se ha inducido el bebé mi cuñada sufrió mucho era primeriza y pues realmente no se sabe si realmente eso fue ella dice que fue una total pesadilla y fueron como dos días que ella estuvo así bajo un medicamento y pues se sintió ella decía que quedó sin ganas de tener más bebés que otra amada que otra amada pues entonces nosotros creemos y confiamos en Dios primeramente de verdad que todo va a estar bien ahorita que va a estar abierta porque lleva dos semanas con contracciones y ahorita están cada 20 minutos es muy probable de que nos quedemos y nada más le pongan el pecho que es para ayudar a las contracciones que es lo normal que siempre le ponen aunque ya llegue ya haya con dolores ajá para mantener las contracciones a un ritmo más constantes ajá a un ritmo más constante así que les pedimos que nos acompañen en esta travesía muchas gracias por su apoyo hasta este momento sobre todo verdad así que el video se va a poner ya después de todo verdad esperemos que sea algo agradable y que el resultado sea positivo primeramente Dios y pues este como lo digo yo vamos que empezamos, vamos por un baby yay ahorita nos vemos a ver que no es en el hospital ok está bien frío ya llegamos ahorita aquí al hospital pasamos a agarrar un café para activar al baby para activarme yo también y mi esposo por si si nos quedamos pues para que aguante la noche y como pueden ver miren en el aire como se me mueve el cabello y todo está frío y aquí vamos ahí va su bolsita de mcdonalds, su café vamos a caminar ahorita y pues ya que estamos adentro depende de lo que nos digan y todo eso pues ya los mantenemos informados ok, aquí me tienen con el monitor si pueden escuchar el corazoncito del baby a ver si se escucha ojalá que si aquí está Johnny y me acaban de chequear y todavía sigo en cero dilatación o sea que ahorita nos vamos a ir a la casa bueno a la casa este decidí que no quiero que me induzcan entonces vamos a ir ahorita caminar a la playa y este voy a tomar el aceite de colastro o castrol como se dice? aceite de resino o castro oil aceite de resino o castro oil si puedo les dejo una foto por aquí para que vean de cual aceite les digo según es bien famoso y ayuda a que adelantar el parto o a comenzar el parto la verdad que no entiendo porque sigo teniendo contracciones y no he abierto nada es algo así como raro pero este pues si nomas me están chequeando ahorita me van a hacer un ultrasonido nada mas para verificar que el baby este bien que su corazoncito pues ahorita lo están chequeando pero quieren ver que los líquidos y que el bebe este bien mas que todo asegurarse que el bebe este bien so de ahi vamos a irnos y esperemos volver mañana ojala y la caminada y el aceite me sirvan y nos los vamos a llevar un ratito a la playa para que caminen con nosotros de acuerdo asi que algo que quieras decir ah no pues que sentimos muchos pero el bebe iba a tener que esperar un poquito mas ah diciéramos que ya fuera verdad me imagino especialmente ella va a tener el deseo de acabar con esto pero si creemos que tiene tiempo a pesar de que el doctor diga que ya no falta mucho verdad asi que vamos nuevamente a confiar en Dios y que ella conoce su cuerpo, conoce las reacciones y pues no ha dilatado nada su cervix entonces seria creo que algo duro si se queda ya acostada con medicina todo seria artificial realmente no fuera nada natural porque toda la medicina es lo que el cuerpo debería son como hormonas que que le ponen lo que el cuerpo debería producir entonces de acuerdo a nuestras fechas esperemos que tenemos 5 días mas pero le vamos a dar la mañana primero Dios que ya se haya apresurado y pues si no es fin de semana pero todo va a estar bien primero Dios y gracias por acompañarnos asi que ahorita que me chequeen todo ya lo otro este ya les seguimos grabando oh are you filming? no, just here ok, i was gonna say can you put your phone down? you're not allowed to sorry 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 ok 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 si 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 realmente es una gran sorpresa sorpresota ok ok ya vamos saliendo ahorita de la clínica este, llegó la doctora de la clínica del hospital llegó la doctora de planta y habló con nosotros y nos dijo como los riesgos y eso pero ya de ultimo ya de ultimo que terminó de hablar nosotros le dijimos que sabíamos el día de la concepción del bebe y ya nomas este dijo que ok, que nosotros sabíamos me hicieron firmar un papel ah que yo estaba como a cargo de si algo le pasaba al bebe y todo pero yo sé que osea el ultrasonido salió bien se escucha bien y yo me siento bien entonces yo sé que todo va a estar bien ahorita vamos a ir a caminar como les dije para ver si ayudamos con eso vamos a pasar también este a la tienda a comprar el el aceite de resino y pues vamos a tratar de hacer todo lo posible para que este baby se venga normal normal y pues si eso es lo que esta pasando esta bien frio medio frio solo pasa como para la playa no es de por si ya esta frio pero pues ya vamos para allá y acompáñenos ok? tengo sueño un poquito da ven mi cara buenos dias ya ahora es este 9 de noviembre y el dia de ayer pasamos a la tienda como les dije comprar el aceite de resino o castor oil que es lo que esta pasando ya en dia ya no fuimos a caminar porque decidimos mejor venir a la casa y descansar e intentar pues el té disculpen mis leñas me acabo de despertar nada mas me lave los dientes y eso y me vine para aca este es el aceite que les estaba contando yo anoche me tomé una cucharada con con un vaso de este con este jugo de aqui y me fui a dormir este y ahorita en la mañana me levanté y pues obviamente lo que hace el castor oil te manda te limpia es un laxante eso vas al baño y fui al baño cuando fui al baño empece a sentir como que el útero empezó a contraer eso espero y sirva siento tengo un sentimiento que si va a servir eso ojala que si pero ahorita vamos a caminar ahora si son exactamente las 8 de la mañana como 8.20 puedes desayunar algo no tan pesado por lo mismo del aceite que me tomé tambien ahorita en la mañana me tomé otra cucharada con el mismo jugo y ahorita estoy tomando nada mas agua con poquito jugo que me quedo por eso se ve de este color y la razon es porque tengo que estar hidratada porque si te tomas un laxante tienes que tener tu cuerpo hidratado pues para prevenir que te desmayes o x cosa especialmente cuando estas embarazada ahorita voy a dar de comer a los niños que estan por ahi ya despiertos viendo la tele les doy de comer yo como les digo voy a comer algo mas o menos leve y si las contracciones siguen y eso pero voy a mantener al pendiente ok a ver si es cierto que sirve el castor oil o no ahorita eso es lo que estoy haciendo estoy calentando los frijoles y la comida que estaba ahi no se que voy a comer tal vez una ensalada no quiero nada pesado no se me antoja entonces vamos a ver ahorita ya me bañe ya estoy lista y ahorita me vamos a ir a caminar y aqui esta johnny good morning ready lets go si ahorita nos vamos a ir a caminar un rato y hacer algunos mandaditos pero si igual para caminar y pues si ahorita les digo a ver si siguen las contracciones si vienen si ayudan si no y todo eso aqui se llama la milla la milla es una montaña donde se puede caminar ejercicio bicicleta caminando embarazados y todo para darle mas fuerza al baby que se venga este fin de semana asi que acompáñanos vamos vamos empezamos y 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